No se te cuento el ingenio, no te quiera quedarle Para que no llegue a la sangre, no voy a reírse de mis pobres Y para que yo repito, yo te quiero, marcarito Yo te quiero, marcarito No se te cuento el ingenio, no voy a reírse de mis pobres No se te cuento el ingenio, no voy a reírse de mis pobres Y a mi isla del encanto, yo te quiero, Puerto Rico Yo te quiero, Puerto Rico No se te cuento el ingenio, no voy a reírse de mis pobres Y a mi isla del encanto, no voy a reírse de mis pobres Puerto Rico Yo te cuento el ingenio, no voy a reírse de mis pobres Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico ¡Viva! 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 ¡Viva!